Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la nena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te ha vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Y toda la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana se roja Oye, qué linda te ve, cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo, qué rica te ves Estás soltera, mira que te queda bien Ahora todos dicen guau, cómo se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste, mami no llores Y él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar No pa' la vida, ni lo vemos Y tiempo de disfrutar Mami intenta pelear Te lo mereces Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo volví a solito Y cada niebla fue un ratito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo ¡Vaya! No, no! No, no! ¡Vaya! Gracias por ver el video.